Mira, 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 mira cómo le pega fuego. Llama a la policía atrás, el... Llama y dile que le está pegando fuego otra vez. En la calle Espino. Al 092. Acaban de ver un documento audiovisual fundamental. El pirómano de Casillas en plena acción en una de sus últimas actuaciones que se le conozcan. En las siguientes imágenes se ve cómo se aleja tan tranquilamente. Gracias a que fue visto y que fue grabado, se pudo dar con él, se pudo dar con una fiel descripción de él, del individuo. Y tras el aviso al 112, tenían una imagen muy detallada para poder localizarlo. Este es el mismo punto que veíamos en el vídeo junto al Colegio Juan de la Cierva, en Casillas. Aquí los estragos del fuego se notan sobre todo en el asfalto quemado y levantado. Durante los últimos meses se habían producido virulentos incendios de contenedores que, a todas luces, tenían pinta de ser deliberados. Y me di cuenta que, cuando yo me di cuenta ya, los bomberos la habían apagado, que pegan, le pegan en tres fuegos, de tres esos, a contenedores. Vinieron, se llevaron al recogedor y el basurero y ya está. Y se quemó este de aquí al lado, ¿no? Muy malo, porque si yo en ese momento los vi yo, se le cae el pelo. ¿A qué se le cae? Se lo explico. Y digo, ¿por qué te pega el fuego? ¿Por qué no te pega el fuego tú? Acabamos de escuchar a los vecinos de la calle Aceros, donde también hubo incendios. Este que vemos es a medio camino entre la calle Aceros y la calle del Pino. Y fue hace dos meses y medio. Se cree que fue el mismo tipo quien le prendió fuego. Estas llamas fueron apagadas por los bomberos de Murcia, pero el pirómano no sabía que en Casillas, cuando hay un problema, acuden los lobos sobre motos. Este vecino reside muy cerca. Es motero de corazón y del Club de los Lobos de Casillas. En cuanto vio, el fuego no dudó en actuar. Acostumbrado a la adrenalina de la velocidad y los motores fuertes, se enfrentó a las llamas con extintores. Pues yo me encontraba en mi casa viendo televisión y vi un flamor grande, me asomé. Estaba ardiendo uno de los contenedores, concretamente ese. Cogí los extintores de la comunidad y empecé a apagar. De esto llegó la policía y enseguida lo montaron. Se le quedó el incendio. Anteriormente había habido otro, perdieron todos. Me imagino que serían unas llamas importantes de noche con lo que podía tener acumulado el contenedor. Sí, aparte era el de cartón, por lo cual todavía hizo más llamas. Al fin, el contenedor se quedó en nada. Me imagino un sustazo. Pues sí, un susto importante. Pero bueno, los bomberos rápidos, yo también con los extintores, hice que no se propagara al resto de los extintores y se solucionó rápido. Estaba un poco afónico, Toni. Bueno, el individuo, el de Terino, al parecer, ha sido arrestado gracias a que en el último incendio, un rápido aviso de los vecinos a la policía permitió a los agentes identificarlo por la descripción. De manera inmediata, varias patrullas de seguridad ciudadana se dirigieron al lugar. El principal testigo de los hechos aportó a los agentes de la Policía Nacional la descripción física, lugar de huida y vestimenta del autor, por lo que de manera inmediata se estableció un dispositivo que permitió su localización y detención. En el momento de su detención, portaba entre sus pertenencias varios mecheros que habría utilizado para incendiar el interior de los contenedores. El detenido es considerado multireincidente en su actividad delictiva incendiaria, porque fue detenido en el año 2022 por hechos similares. En estos momentos, las dirigencias policiales siguen abiertas para poder determinar su implicación en la quema de otros contenedores en la ciudad de Murcia. No lo entiendo, no lo entiendo cuál es el misterio, igual que el que le prende fuego a los montos, no lo entiendo. Eso debe ser una enfermedad.